Yo voy a decir dos palabras nomás. Muchísimas gracias por los aplausos. Gracias al maestro y a toda la orquesta por permitirme compartir con ellos y a Jorgito Álvarez también. Compartir esta noche. Mi viejo desde el cielo me está mirando, tengo a mi vieja que está acá. Así que bueno, te amo mamá. Maestro, cuando quiera. Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz, y que pienso en mi vida en pedazos, del pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no te revino con tanta vergura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué? No me arranco del pecho este amor. Por qué, si mentís una vez, y mentís otra vez, y volvés a mentir. Por qué, yo te vuelvo a besar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir. Yo sé, yo sé, que es tu amor pura herida, que es en la cruz de mi vida y mi perdición. Por qué, me atormento por vos, y mi angustia por vos es peor cada vez. Y por qué, con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me querés. Yo no puedo vivir, vivir como vivo Lo sé, lo comprendo con toda razón Si a tu lado tan solo recibo La larga caricia de tu compasión Sin embargo, porque yo lo grito Que es todo mentira, mentira tu amor Y por qué de tu amor necesito Si en él solo encuentro partir y dolor ¿Por qué? Si mentís una vez Si mentís otra vez y volvés a mentir Pero por qué amor Yo, yo te vuelvo a abrazar Yo te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Yo sé Que es tu amor una herida Que es la cruz de mi vida y mi perdición Porque me atormento por vos Si me angustia por vos Si me angustia por vos Que es tu amor una herida Que es tu amor una herida Que es tu amor una herida Que es tu amor una herida